Buenos días Eduardo, estoy en la zona de Constitución, acá hay muchos cartoneros y yo hoy tengo la historia de Jonathan, tiene 31 años, él hace dos años se dedica a juntar cartones, él trabajaba en cocina en un bar, perdió su trabajo y no le quedó otra opción más que dedicarse a juntar cartones. Trabaja más o menos jornadas de 8 horas, junta 40 kilos de cartón y le dan 2.000 pesos, eso es lo que le sale toda la jornada laboral. Él se está escuchando en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda Jonathan? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué hacía usted antes de buscar cartones? ¿Qué hacía usted antes de ser cartonero? ¿Cómo no se escucha bien? ¿Qué hacía antes de ser cartonero? Cocinaba, trabajaba en Torán, ahí en el dios y en el corriente. Ah, mire usted. Y bueno, que es un trabajo y bueno, ahora estoy en la puta cartón, bueno, ahora estoy en la situación de clase, con mi familia no me hablo mucho, y bueno, y ahora estoy acá luchándola poco a poco, ¿viste? ¿Tenés 31 años, Jonathan? ¿31 años tenés? Sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y cuánto gana por día? Sí. ¿Cuánto gana por día? ¿Cuánto gana por día? ¿Cuánto gana por día? Sí, un lugar, un lugar, algo para estar, un trabajo o algo, antes de estar acá en la casa. Claro. Acá es feo, a la noche me busqué todo. Contale lo que te hacen en la calle, cuando estás durmiendo, que por ahí pasan y te pegan, todo esto que me contabas. Sí, me pegan, me pegan, me pegan todo, me sacan las cosas, a veces que bueno, acá hay que luchar, ¿no? Pero bueno, acá pasa de todo, se pegan, se pegan todo, pero bueno, el desayuno. Bueno, ya no sé, me lo mire de tarde, porque estaba soñando, como que todo. Y bueno, y justo vino a mí, y la verdad estaba dormiendo un rato, me voy a laburar con el cartón, y bueno, le echaron el labio, y después me voy a comerlo. Yamine, gracias por la historia, un beso muy, muy grande. Gracias. Hasta luego, Eduardo. En el país ya hay más de 200.000 personas que viven de ser cartoneros, del aprovechamiento de los residuos. 20 años que me hicieron mierda, todo. Todo, 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 todo. Volvió la patria cartonera y piquetera a la República Argentina.